Música Existe ahí en mi pueblo donde brotó mi vida donde el parto divino repite la historia como letanía una laguna hermosa rodeada de unas pitpas donde corrí descalzo cazando zanates, muchas lagartijas La laguna está encantada según cuenta la leyenda escucharlan los abuelos y comentan las abuelas se aparecen unos duendes que a los infantes secuestran unos viejos cocodrilos con los ojos de linterna y un gical preste pintado, hieroglífico y espuela para un caballo que corre desbocado en las tinieblas La laguna está encantada, Zofiloapan es leyenda Música Existe ahí en mi pueblo donde brotó mi vida donde el parto divino repite la historia como letanía una laguna hermosa rodeada de unas pitpas donde corrí descalzo cazando zanates, muchas lagartijas La laguna está encantada según cuenta la leyenda se escucharlan los abuelos y comentan las abuelas se aparecen unos duendes que a los infantes secuestran una iguana que es de plata con ojos de borrachera y un traje de lindas flores de terciopelo y de seda que una princesa aborigen lo lucen todas las velas la laguna está encantada Zofiloapan es leyenda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!